Hola, ¿cómo estás? Llega el día miércoles, día central de la semana. Estamos transitando los primeros días de este abril 2022 y queremos saber cómo va a estar el tiempo en el país. Bueno, como vemos en el mapa, para la franja central del país nos espera tiempo estable con cielo parcialmente nublado en algunas provincias, cielo despejado para otras y la inestabilidad que se va a hacer presente en el norte argentino como también en el sur del país. Pero vamos región por región. Comenzamos por el noreste y litoral, como decíamos, con un tiempo inestable para este día miércoles. Miren las mínimas. Arrancamos el día con 21 y 22 grados. Las máximas van a llegar a los 29 y 30, así que el calorcito no se quiere despedir del norte argentino porque vamos a tener también la presencia del viento del nordeste que hace que tengamos estas temperaturas y también la presencia de humedad para la mayor parte del país. Si nos vamos hacia la franja central, cielo despejado para Córdoba y este de la provincia de Buenos Aires, cielo parcialmente nublado para el resto de la región. No descartamos algunas lluvias aisladas en la provincia de Entre Ríos y las máximas que van a llegar hasta los 28 grados. Miren las mínimas porque llegaremos a los 14 y 15, así que por la mañana también vamos a registrar algunos grados más comparados con días anteriores. Todo ese abrigo que sacaste la semana anterior, bueno, esta semana, este día miércoles no lo vas a necesitar porque ya comenzamos días con mínimas que rondarán los 14 y 15 grados también por la presencia del viento del nordeste. Estable también, tiempo estable para la región de Cuyo, cielo despejado en la mayor parte de las provincias, las máximas que van a llegar a los 29 y 30 grados, así que el calorcito también se va a hacer sentir en esta región. Y si nos vamos hacia el noroeste argentino, cielo parcialmente nublado en la mayor parte de la región, las máximas que van a llegar hasta los 28 y 29 grados y no descartamos tener algunas lluvias aisladas en la franja central del noroeste del país. Finalmente, para la Patagonia, vientos desde el oeste, viento frío, por lo tanto esperamos algunas nevadas para zona de cordillera como también para el sur de la provincia de Chubut y norte de la provincia de Santa Cruz. También en ese sector de la Patagonia podemos registrar algunas lluvias durante este día miércoles. En cuanto al extremo sur, las máximas tan solo van a llegar a los 7, 9 y 15 grados. Si nos vamos un poco más hacia el norte patagónico, las máximas llegarán a los 26 y 27 para Río Negro como también para Neuquén, con cielo parcialmente nublado. Y te recuerdo que si necesitas más información, te invito a que ingreses en infoclima.com y también que nos visites en todas nuestras redes sociales. Muchas gracias, hasta la próxima. Gracias.